Vamos a cerrar entonces esta noche de cuarta edición del Baile del Candombe con la coca Vidal y su candungue, una de las principales voces de la falta y reto e integrante de la tradicional comparsa Valores de Alcina. Llega con su proyecto solista para darnos un show donde es inevitable levantarse de la butaca y bailar. ¡Viva el corocotón, viva el candombe! ¡Recibimos a la coca Vidal y su candungue! ¡Viva el corocotón, viva el candombe! ¡Viva el corocotón! ¡Viva el corocotón, viva el candombe! ¡Viva el corocotón! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Os oficina! Saben el saxo. ¡Al giltas y levantan los tempos durante el tiempo! ¡Suscríbete y activa laienda de кнопos en podcasts! ¡Suscríbete y activa laунк el video! ¡Vamos a bailar! 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 ¡A ver! ¡Gracias! 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 ¡Gracias. ¡Gracias! 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 que mi gente no hay que no pueda parar Y acá en el aire tirando mi manera Y que será lo que será 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 Lo que me mata, aunque no me juega, ¿ah? ¡Oye, Lula! 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 ¡Es la noche a peu! ¡Eta noche a la noche! ¡No está mal dicho! ¡Un aplauso, por favor! ¡Monte la ropa! ¡Monte la ropa! ¡Monte la ropa! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Subt 컷 a una lata? ¿Subt ataca? ¿Subt ataca? Contar el día de hoy salga en la profesión fuera. ¿Subtilla sen Raymond 작? ¿Subtilla? 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 escuchando la banda y así hay que pararse y ponerte la baña no sé por qué me comienza así y toma y nada para de baña para de baña para de baña y es así 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 y tanto y nada y nada y nadie quiere y nadie quiere y si no quiere Aquí, en el asiento, se puede quedar. ¡Ja, ja! ¡Campoco, mamá! ¡Voy a conocer! ¡Eso! Se puede pegar en el lugar. Pero la gente, que está bajando por allá. No está bajando por allá. No está bajando por allá. No está bajando por allá. Oye, mi hija, mi hija, mi hija, mi hija, mi hija, mi hija. anti-cant... ¡Holó! ¡Campoco mancrán ieri! ¡Campoco mancrán ieri! ¡Puye que el suave leco leaf! ¡Campoco mancrán la narra! ¡Campoco mancrán! ¡Campoco mancrán ieri! ¡YUISIочку! ¿Qué, qué, qué? ¡Oye! ¡Diga, vaya! Como quiera. Pero la gente tiene ganas en cuenta. ¡Upa! 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 ¡Muchas gracias! tratando de de traer un poco una gotita del cantón uruguayo a Santa Fe. Amándote 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 algún día sabrás lo que han sido amándote 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 y fue así que médico lo que debe lo que debe el amor de la Vila lo que debe es Amándote, amándote, cantirás la verdad, donde has sido mi vida. Amándote, amándote, cantirás la verdad, donde has sido mi vida. Amándote, amándote, cantirás la verdad, donde has sido mi vida. Amándote, amándote, cantirás la verdad, donde has sido mi vida. Amándote, amándote, cantirás la verdad, donde has sido mi vida. Amándote, amándote, cantirás la verdad, donde has sido mi vida. Amándote, amándote, cantirás la verdad, donde has sido mi vida. ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Esto es esto para lograr! ¡Eso es el grupo de los menos de ahora! ¡De todo el mundo! ¡De todo el mundo! ¡Acá cambia! ¡Acá cambia! ¡Acá cambia! ¡Acá cambia! ¡Acá cambia! ¡Que nada se tiene que irnos! ¡Que nada se tiene que irnos! ¡Fue algo! ¡ yoko! ¡Dónde no más tendrías que irnos! ¿le dijo japonés que acaso nació ¡Que nada se convocó! ¡De todo en su vida la paragraph! ¡Que nada se crees en vivo! Donde ha Flugrado en EL Capille Donde haitting en el Robert ¡Gracias! 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 Cuando río Cuando bailo Cuando lloro Cuando río Cuando canto Cuando bailo Cuando lloramiento ¡Y cuida la loca de Cantondelle! ¡Gracias! ¡Uy! ¡Qué linda melodía! ¿Por qué se va a tirar en el cielo? ¡Aquí conmigo! ¡Qué lindo! ¡La van a escuchar! Acaricia mi un sueño El suave orgullo De tu suspirar Cómo morrí en Navidad Mi linda cuerpo Te pierdo mirar Y siempre Yo era mi paro De tu risa de fe Que es como un cabrón Ella quiere también Todo te amo Con su vieja El día que me quiera El día que me quiera La rosa que me quiera El día 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 que me quiera Y que me quiera Con su ve Muchas gracias Juega, papá Juega, papá Juega, papá Juega, papá Juega, papá La noche que tú me quieras, brinca la noche y cruza. La noche que tú me quieras, brinca la noche y cruza. La noche que tú me quieras, brinca la noche y cruza. La noche que tú me quieras, brinca la noche y cruza. La noche que tú me quieras, brinca la noche y cruza. y ¡Ay, por favor! Escuchen. En el banco. Tira, tira, tira. Bacando. ¿Qué? ¿Qué? Y la gente se viene para acá. Se viene para acá. Porque va matando ya. Porque va matando ya. Porque va matando ya. Ustedes no saben. Es que. Se puede terminar. Porque la droga. Ha funcionado. Ha funcionado. Hay que ir para acá. Va matando ya. ¿Qué es el mercado? Gervasio Gilbernatel. Y lo vivo. Y lo vivo. Y lo vivo. ¿Qué? Bacando, bajando, bajando, bajando. De la pieza se llama. Por fin de la canto. Venga, sonando. De la guitarra. De la guitarra. De la guitarra. Tocanuna. Conmigo. Dilo que. 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 Y lo vivo. Es. ocks brillante. Karla papá. Amazonas. Légate. it. Es bueno, todo lo que suena, lo que gusta, lo que nos hace bailar, oye, escúchala. Escúchame, escúchame, escúchame el chico Esta es la cola de ropa, esta es la cola de ropa ¡Uy! ¡Dola! ¡Dola, ropa! ¡A ver, acuérdate! ¿Ten qué? ¿Ten qué? ¿Ten qué? ¿Cómo? ¡Paná, paná, 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 paná! ¡Oro, muy! ¡Tenemos chuchada! ¡Tenemos chuchada! ¡Tenemos chuchada! ¡Y el piano! ¡Tenemos chuchada! ¡Caro Maricolor! ¡Dola, burubba! ¡Burubba! 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 ¿Quién lo repite? ¿Quién lo repite? ¿Quién lo repite? Ferrerito Fede, si te lo haga. Ese. Mario. El Fede Fede no es Mario. Con esta Fede. Es la Fede. Esa. Correct. Contamos. Los dedos van a ser. Nar與 Como? Pika. Pika. Pika, 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 pika. ¿Que crees? ¡Aro,ro,ro,ro! Y me lo pide el dolor y estar en mi corazón que me haga bella. Todos los dos no van a ser las que me pierdan, el día que me perdían, no son nada, 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 no son nada. Todos los dos no nos quedan, ellos, con los pequeños, pero que tienen que terminar. ¡Aplausos! 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 ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Aplausos! ¡Jóvenes con Navidad y su mamá! ¡Esta fue la cuarta edición de Bárbara Caldón! Y esperamos que haya mucha paz y mucha paz, y mucha paz y mucho más cantante ¡Muchas gracias! A todas las compañeras ¡Anda! ¡Muchas gracias a todos! 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 ¡Que no se acabe el cangón de gente! ¡Salud! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias a todos! ¡Muchas gracias a todos! ¡Muchas gracias a todos! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias a todos!